Un día después del 8M, del 8 de marzo, en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, la emblemática calzada Porfirio Díaz en Oaxaca de Juárez fue la más afectada por el vandalismo de mujeres llamadas desidentes. Hoy lució, amaneció con pintas y las fachadas de comercios y sucursales bancarias estaban destruidas. Horas después de la violenta marcha para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, desde muy temprano se observó a empleados de negocios particulares y personal de dependencias públicas haciendo labores de limpieza. En Plaza Mazari, tanto en las sucursales bancarias de HCBC, Bancomer, Banamex y Banorte, así como en decenas de negocios que se encuentran en esa importante avenida, había cristales rotos y huellas de saqueo en tiendas de ropa, de telefonías, de agencias de motos, de farmacias, y tiendas de conveniencia. Aparadores y escaparates de autobuses estaban destruidos. Las mismas escenas se observaron en la avenida Juárez y la calle Hidalgo. Lo que fue la casa oficial y que hoy es una tienda oficial de artesanías estatales quedó totalmente pintarrajeada, al igual que decenas de inmuebles. Personal de la Secretaría de Turismo en Oaxaca removió los escombros del mobiliario dañado durante la marcha del 8 de marzo. Videorotos, documentos y equipo fue quemado. La dependencia no ha informado cuál fue el saldo de la manifestación y qué tipo de documentación resguardaba en ese lugar. En el Zócalo de la Ciudad Personal del Gobierno Estatal, limpió las pintas en los muros y paredes del Palacio de Gobierno. Y hasta policías estatales hicieron labores para reparar la puerta principal de la llamada Casa del Pueblo, que ayer fue incendiada. Comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca reprobaron las acciones violentas de feministas y exigieron al Gobierno Estatal, que repare los daños, que son millonarios.